Amigas y amigos, estoy en la Utopía Mellehualco, estoy en el velódromo y quiero mostrarles esta familia de loros que habitan en la Utopía Mellehualco, véanlos, están aquí comiendo, disfrutando, estamos muy cerca de ellos y no se molestan, entonces convivimos la naturaleza, el deporte, la recreación. Yo los invito a que vengan a visitar esta gran Utopía y sigamos rescatando la fauna que tenemos. Es maravilloso estar aquí y en medio de los árboles escuchar el trino de los pajaritos o escuchar a los propios loritos y cotorritos que tenemos acá.